Es la calle 300, una de las vialidades que durante la mayor parte del día circulan vehículos a excesos de velocidad. En este sitio, desde hace cinco meses, José Luis comenzó con la labor de tapar los baches, por lo menos en tierra que existe frente a su zona de trabajo. Busca que el tráfico fluya sin problemas, ya que por los ollancos los accidentes son constantes. Se provoca muchos accidentes, no más que nada por seguridad propia de nuestros vehículos, y donde laboramos, porque aquí laboramos, no por esta calle, y si te fijas, pues los carros pasan res y un bache o algo, y de repente se pegan unos frenones que hasta uno mismo, hay veces que queda en peligro, porque va uno caminando y de repente siente el frenón y no se ni pone a agarrar. Así mismo solicitó un alto de cortesía sobre la calle 300 y Chihuahua, debido a que los desniveles y exceso de velocidad, más los ollancos, son los factores principales que se han tenido para que tantos choques, personas atropelladas, se presenten en el lugar. Si te fijas, el pasadero, pues la 300 es libre, y eso, como quiera que sea, pues pasa en alta velocidad. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Rom. Gracias.